Al menos a 50 soldados sirios han muerto este viernes en una emboscada atendida por insurgentes del Estado Islámico en el norte de Siria. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, el ataque tuvo lugar cerca de un cuartel a las afueras de la ciudad de Al-Raqqa. Los yihadistas sorprendieron a los soldados al amanecer en el pueblo de Abu Sarab, escenario de enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad y los insurgentes. Hace tan solo una semana, otros 115 militares sirios fallecieron tras un ataque llevado a cabo por extremistas del Estado Islámico contra el campo de gas de Sahar, situado al este de la ciudad de Omsh. De acuerdo con el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, el intento por parte de los extremistas de Estado Islámico de apoderarse de los depósitos de gas de Omsh es una de las acciones de más envergadura emprendidos por los militantes de esta agrupación contra el gobierno sirio desde el año pasado. Se cree que la milicia del Estado Islámico, que opera en Irak y Siria, está compuesta por, al menos, 10.000 combatientes, lo que le permitiría combater exitosamente contra el ejército iraquí y, de esta forma, intentar tomar el control de una región que se extiende desde la ciudad de Alepo en Siria hasta las ciudades de Faluya, Mosul y Talazar en Irak. Además, expertos afirman que el grupo obtiene un millón de dólares al día a través de la venta de crudo procedente de campos petrolíferos que se encuentran bajo su control en Irak y que es transportado a Turquía a Irán.